Abren las portezuelas, inmediatamente desarrolla velocidad y por el medio Aristarco, Aitagago avanza rápidamente, también Baboon por el medio, esta clase después va corriendo, Zongo Roco Zongo, Aristarco mantiene la punta, viento de guerra, sal a presionar a Itagago, avanza por el medio, también está buscando Baboon camino afuera, 700 metros Aristarco, cuarto y medio, ahí está avanzando, viento de guerra en el tercero Baboon, de cuarto ahí está Itagago, entra en los 525, en la punta corre Aristarco, viene afuera buscándolo, viento de guerra Aristarco, viento de guerra, ahí entra Baboon por el medio, también estamos en la recta Aristarco, está defendiendo el comando, en el segundo puesto por el medio sigue avanzando, viento de guerra en los últimos 250 metros Aristarco en el comando, segundo viento de guerra, Aitagago se presenta afuera, Aitagago tiene mejor empuje, Aitagago de largo, Aitagago dominando a Aristarco, después Baboon con él y allí con cuerpo cortado, adentro Zongo Roco Zongo, viento de guerra, nuevo rey, carácter y último morante.